¡Hey! Pues bueno, gente de YouTube, ¿cómo están? Este día espero que estén muy bien. Yo soy Pyrox y estamos aquí en una nueva parte de Cave Story, la tierra perdida. Y bueno, estamos aquí en la incubación de los huevos, ¿algo así? ¿Se llama? Sí, incubación de huevos centro, el centro de incubación. Y venimos a comprar unas cosas. En los comentarios también me comentaron que para ir a la parte donde se me bajan todas las armas a nivel 1, necesito esta arma mejorada. Y bueno, pues gracias. Si te haces, esa idea tenía. Y bueno, pues ya me la confirmaron. Gracias. Y pues bueno, la tengo que mejorar. Tienes 100 monedas. ¿Quieres comprar por 20 monedas? Claro. Esta madre la necesito. ¿Y qué más? ¿Puedo comprar? ¡Oh! Fue lo único que puedo comprar, así que. Sí, tengo... ¡Oh! ¡Hala madre! Crecieron por 20. A ver. ¡Oh! Ahora son 30, así. Perfecto. Es lo único que puedo comprar. Es lo único que puedo comprar. Ya me gasté toda la monedas. Así que ahora voy a guardar y voy a ir con el viejo. Para... Que me haga mi pistolita. ¿Verdad? Empecé a grabar aquí porque no quería hacer el camino largo. Pero bueno, se van a tener que... Van a tener que ver esto. Porque luego si pauso, se desfaza el sonido. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Pof, po, po! ¡No, no, no! Me voy a de casar a ver con ustedes. ¡Wow! No me dicen, tú tampoco, tete. ¿Por acá? Por aquí no era, ¿verdad? Bueno, ¿quién sabe? No, por aquí no era. Era por acá. Y luego, por acá. Necesito un teletransportador. ¿Quién la sube? Vamos a guardar. Ah, me puse que no. No, fuck. Y no llegué. ¿Quieres? ¿Qué onda? ¿Tengo que pasar otra vez todo esto? Fuck, me voy. Ah, no. ¿Qué pasa? Sin que me maten. Digo, sin matar a todos. Vamos a pasar esto rápido. Ahí se ven. ¡Ay! Oh, fuck. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ay! ¡Ey tú, cúrame! Sí, 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 sí. Eh, gracias. Eh, quiero guardar. Me hubiera dormido mejor. ¿Listo? ¿Por acá? Ah, no. Ah, no. Digo, si le pegas, güey. Obviamente sería mejor. Es por aquí. Y la de aquí era... Para acá. La gente no sé cuál era el camino más rápido. Pero creo que era este. Aquí no es. Hace mucho que no voy con Bad Rock. No sé ni para qué, ¿verdad? Pero bueno. Ey, ¿ustedes? Necesito mi... 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 Mi pistola nueva. Eh, ¿tú tienes la base de goma? Bueno, bien. Dice, tienes el cilindro de poder. Y tú tienes a Springer. ¡Perfecto! Le diste la... La estrella polar. Y muy bien. Tuviste la Spur. O sea, la pistola mejorada. ¡Oh, sí! Ya tengo esto. Ahora sí me puedo ir allá. Bueno. Pues es hora de irnos... Hacia ese lugar donde todos bajan al nivel 1. Y... Bueno. Voy a pausar hasta que llegue allá, ¿no? Porque ya es un camino largo y... No quiero que lo vean. Así que no se muerda. Ok, bueno. Ya estamos aquí. No fue tan largo. Apare... A tomar el teletransportador donde estaba. Y me transportó acá donde están los doctores. Y yo... Fuck. ¿Por qué pausé? Pero bueno. Ya que estamos aquí. Vamos para acá. A ver... ¿A dónde nos llevas? ¿Contra quién peleamos? ¿O qué pedo? Pero esto... Este camino casi no me gusta. Corazón. Aquí quiero un puto corazón. Va a subir de nivel a esta. Va a subir de nivel a todos. Está cabrón. Y luego con estas mamadas que me están andando. Ey, ey, ey. Nada. De uno por uno va a estar bien cabrón de subir. Ay, güey. Pendejo. Oh, espera. Sí. Ay, perdón. Creo que lo pegué a ese güey. Ay. Wow. Gracias. Toda sube muy lento. Esa es la que se va a caer. Aquí. Voy a cambiar de pistola. ¡Uy! ¡Uy! Eh. Ok. A ver, piensa. Ahí está A ver, murcilaguito, no te quiero aquí Exacto, fíjate Uah Sé que no agarro la experiencia No se preocupen, si lo sé A esa experiencia sí la voy a agarrar, no mames Bien, ya subí a nivel Nivel 2 Espero no morir Perfecto Sé que estoy muy callado Pero, ah, es por mi bien Ya ven, nomás empecé a hablar y me pegué Me pegué Ah Espera Ay, se cayó Ven, ni modo Espera, porque cae un wey Ahí te quedas Ah, no mames No llegué Ok, ¿qué es eso? Qué bueno que es esto Ahora vamos contra este wey ¿Qué? Eh, qué bueno Me restauran la vida Me chingato mal Genial, me van a matar Y no mames Y no mames No subió a nivel ¿Neta? Kray Figuring Medal Ok, sí Es la La medalla de figuras de No me acuerdo Que es Kray ¿Arcilla? A ver, acá no me acuerdo Nada ¡Ah! Creo que más me interesa Es Vida ¿A cuál este wey no me dio? Perdón No me maten, no me maten Gracias Oh, qué bien Aquí no hay nada Perfecto ¿Se acuerdan que había Las piedras arriba? Pues ya Ahora ya no hay nada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pedo! ¡Malditos! Me asustaron ¡Mush Run Land! Ok Creo que aquí De aquí voy a sacar Lo que me pedían El maldito doctor De mierda A ver Ok Los misiles están Ok Son malos, son malos ¡Ay! Pensé que eran buenos Arriba no hay nada ¿Verdad? Más hongos Fuck Ojalá no haya Habido nada ya Jejeje Here you go Ok Aquí está El Murron Dalle Ah, mierda ¿Y qué? ¡Ah! ¡Ah, mierda! Dije ¿Qué supone que hace? Oh, fuck Perfecto ¡Vida! ¡Uy! ¡No! Ok Tengo dos cosas Nuevas ¿Para qué? No sé Ok Estoy aquí De nuevo Vamos con el doctorcito Bueno No importa ¡Uy! Experiencia Necesito mucha experiencia Mucha Mucha experiencia Si no voy a morir ¿Desde primero voy a guardar? Por si este güey me hace trampa o algo así Si, tú encontraste el Mapping None ¿Me lo das para verlo? Claro que sí Por favor, espérame Muy bien Encontraste la cura total Dice Usa esta píldora para restaurar toda tu energía O tu vida Lo que sea Dice Nomás lo puedes usar una vez Ok Vamos a dormir Ok, bueno Ya no tengo nada que hacer Ahora Ahora no sé dónde tengo que ir Pero primero que nada Voy a matar a estos güeyes Perfecto 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 Mierda Mierda Vamos por este Estamos subiendo de nivel muy bien Ok ¿Y cuál estabas subiendo? No me acordaba Ok, ok A ver No sé si tengo que ir con Curly O me tengo que ir directamente ya al helicóptero Pero bueno Vamos con Curly A ver ¿Qué pedo? Y si no Pues nos vamos a hacer helicóptero Paran 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 Yeah Ah, no Saltando Saltando A ver Hey Curly Quiero hacerte unas preguntas Ferra Oh, me está diciendo la nueva arma Del Nemesis O quién sabe qué Ok, perfecto Ya no tengo nada más que hacer en todo el mundo Así que ya me voy a ir con el helicóptero Así que creo que voy a pausar Y regreso cuando esté allá Eh Sí Sí, mejor sí Ahí la vengo Bueno, pues estamos aquí de nuevo Vamos a ver si ya me puedo ir No me dice nada, ¿verdad? A ver tú Dice ¿Tú quieres irte a la Digamos a la cima de la isla usando helicóptero? Claro, claro Ok, vamos Después de un largo viaje Ok Dice Kazuma Están trabajando en mantenimiento del helicóptero Está trabajando No Espérate, no me quiero regresar Aquí puedo guardar ¿Qué hay aquí? Entrada Ok No, por qué Eh, eh, eh Espérate Ah Estaba enojada Ay Espérate, espérate Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué hay de otro lado? Aquí hay pelea Y del otro lado No hay nada Perfecto Vámonos Ok, pensé que se iba a repetir la animación Siempre vi que no Siempre vi que no Ahí está Muerto Eh, muérete ya No mames Ahí está No necesito la experiencia Tengo todo lleno Máximo, 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 máximo Perfecto Ahí te he quedado Perfecto, vamos hacia arriba Ok, aquí está el doctor Jejeje Te has de vuelta Pienso que tú regresas a salvar la tierra Pero no Tu regreso A la pequeña isla Lo que sea Lo que sea la razón Tú no eres Un No vas a ser un ¿Un afortunado? Ok Me voy a enviar a la prisión Fuck No sé si pasé algo después de dormir Sí Ah, mira Curly Hey, tú ¿Qué? Ok Sí, cierto Órale Che Curly Estás bien mamada, güey Hola ¿Estás listo para ir? Ok 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 Experiencia y muchas cosas Pero bueno gente Hasta aquí dejamos esta parte de Game Story y la tierra perdida Creo que ya viene la final Final, finalosa Así que Espero que les haya gustado esta parte Dale manita arriba si te gustó O manita abajo si no La siguiente parte No sé si ya está la final Pero Esperemos que Se ponga buena la cosa Así que bueno gente Comenta abajo de este video Y nos vemos por la otra Gracias por verme Adiós Yeah Yeah ¡Gracias!